De nuevo estar hecho De veneno Ahogado con tu baba En el mar Yo no quiero estar envuelto En pañuelos Que me hagan agujeros Y adrenal Estamos atrapados En un sueño Entre granadas rojas Al chorrear Me cortaste con tu lengua El cuello Lo que sangra Lo que sangra es Libertad El cuello El cuello El cuello El cuello Seguir Sangra como la piel de Marte, calma donde hay dolor Mata como la risa del corazón Sangra detrás de un vidrio, estás escondida con tus heridas La luz del día te ilumina mostrando todo Cargaste con el peso de mi cuerpo Pero mi cuerpo adentro tuyo está Los soldados que perdieron no volvieron más Que me hagan agujeros y a sangrar Lo que sangra, lo que sangra Lo que sangra, lo que sangra Lo que sangra, lo que sangra Lo que sangra, lo que sangra, lo que sangra Gracias por ver el video